Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre las monedas en vigor en Chile. Recuerda suscribirte, compartir y poner me gusta. Vamos a hablar sobre la primera moneda, que es la moneda de 500 pesos. Aquí tenemos 500 pesos. Y esta moneda, no sé si la veis, como es dorada y plateada da reflejo, pero bueno, aquí la veis. ¿Vale? Esta moneda sale aquí el cardenal Raúl Silva Enríquez. A mí me parece curioso que en un país, en la República de Chile, un país republicano y un país laico, aparezca la figura de un cardenal, ¿no? Del clero católico. Me parece curioso que esté un cura. Debería haber otra persona, debería estar, qué sé yo. No cura. Pero bueno, en fin. Esa es una moneda de 500 pesos. Luego está la moneda de 100 pesos. Aquí tenemos la moneda de 100 pesos. Que esta sí me parece bastante una moneda chilena. Porque aparece una mapuche. ¿Vale? Atrás aparece el número 100 y el escudo de Chile. Esta es una moneda de 100 pesos, pero también tenemos otra moneda de 100 pesos, que es esta. Que viene con el escudo de Chile. Y atrás el número 100, que es de 100 pesos, para que la gente sepa que es de 100 pesos. Y el escudo de Chile. Luego tenemos la moneda de 50 pesos. Ahí está. 50 pesos. Y aparece el libertador O'Higgins. Bernardo O'Higgins. También conocido como el guacho Riquelma. Tenemos la de 10 pesos. Que también nuevamente aparece Bernardo O'Higgins. Que está la de 10 pesos. Bernardo O'Higgins. Que vuelve a aparecer en la moneda. Parece que no había más personas para colocar en las monedas. Y luego la de 5 pesos. Que nuevamente aparece Bernardo O'Higgins en la moneda de 5 pesos. Esta moneda de 5 pesos la están retirando de circulación. Y la de 1 pesos también. La de 1 pesos creo que no tengo. O está por ahí. Tendré que buscarla. Pero estas van a desaparecer. Por lo tanto, si vas a Chile, va a ser muy raro que encuentres una de estas monedas. Vale, por lo tanto, las monedas que van a quedar son la de 500, la de 100, esta de 100, la de 50 y la de 10. Esas son las monedas vigentes en Chile. Son pocas. Ya veis que son 5 monedas que están en circulación legal en Chile. Vale. Es raro que en dos monedas aparezca el mismo, ¿no? Podría estar Carrera o alguna otra persona. ¿Qué podéis comprar con esto? Bueno, el autobús te va a costar esto. 600 pesos cuesta el autobús. Si coge el metro, depende si es hora baja o hora alta, te puede costar 600. O te puede costar mucho más que 700. Creo que cuesta 800. O sea, con esta moneda ni siquiera te alcanza para coger el metro en hora alta. Así que, bueno, ya sabéis qué podéis hacer en Chile con esto. Con esto a lo mejor te podéis comprar una lata de Coca-Cola, creo. Y con esto un helado. Así que, bueno, ya sabéis lo que podéis hacer. Espero os haya gustado. Hasta luego.